PASAN LOS DÍAS Y YO SIGO ASÍ Y ES ASÍ MUCHO TIEMPO DE AQUEL CARNAVÁL LA HISTORIA SOLA ME EMPEZÓ A QUEBRAR Y ES ASÍ QUE EL DESTINO NO SE VA A CAMBIAR Y AUNQUE PIENSEN QUE ESTÁN VIVOS SOLO SON UN PERACITO DE ESTE GRAN BRONZER DE CABESAS DE QUE SIEMPRE FALTAN PIESAS PARA ARMARLO TODO ENTERO TENDRÁN QUE EMPEZAR DE CERO DE UNA VEZ Y ES ASÍ 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 LA HISTORIA ESCRITA ESTÁ NO TOQUES LA CAMPANA HASTA QUE NO TERMINE EL RUNZER Y ES ASÍ 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 YA NADA CAMBIARÁ NADA NADA NUEVO HAY EN ESTE LUGAR NADA QUE ME PUEDA HACER CAMBIAR IMPERRIO EN ESTE LUGAR Y PIEREMPero EMPEZAR FASAN LOS DÍAS Y YO SIGO ASÍ Y ES ASÍ MUCHO TIEMPO PARA EL CARLANDE La imagen sola se empezó a borrar y es así que el destino no se va a cambiar Y aunque piensen que están vivos, solo son un pedacito de este gran monte de cabezas Y es así, 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 así la historia escrita está, no toques la campana hasta que no termine el round Y es así, 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 así ya nada cambiará Nada nuevo hay en este lugar, nada que me pueda hacer cambiar Y volver a empezar Y volver a empezar Y aunque piensen que están vivos, solo son un pedacito de este gran monte de cabezas Y es así, 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 así la historia escrita está, no toques la campana hasta que no termine el round Y es así, así, así ya nada cambiará De nada nuevo hay en este lugar De nada que me pueda hacer cambiar Y volver a empezar Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll ¡Gracias!